Internet Movistar. ¿Cómo funcionan las luces de mi router? ¡Qué genial! Hoy instalaron los servicios de Movistar en la casa. La internet vuela y la TV tiene muchos canales. Este es el router, el cerebro de todo. Hmm, ¿estas luces qué mostrarán? Supongo que deben significar algo. Ok, están todas las luces azules y fijas. Eso porque está todo funcionando bien. La luz en el símbolo del teléfono está encendida y azul. Eso significa que está contratado y funcionando. Si estuviera apagada, significa que no está contratado. La primera luz cambia a verde cuando alguien habla por teléfono. Ahora que terminó la llamada, las luces volvieron a azul. El Wi-Fi funciona bien y hay dos señales con el nombre de mi casa, una que dice 5 y otra 2.4 GHz. Entonces, esas son las dos luces del medio y permanecen en azul. ¿Y ahora qué pasa? Luces rojas parpadeando significa que hay problemas con el servicio. ¿Y por qué está fallando el internet? Bobby dañó la fibra. Tendré que llamar a Movistar para que venga un técnico. Si tienes dudas, visita el sitio web de Movistar o los canales de atención. Gracias. Gracias. Gracias.